Buenas noches a todos, bienvenidos a Formópolis, tu ciudad y su gente, donde compartimos este resumen semanal de noticias. Vamos a estar contándote la actualidad de nuestra ciudad, de nuestra provincia y todo lo que pasa en el ámbito nacional también. Vamos a compartir en primera instancia la nota realizada en el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 que compartimos cada semana. Informamos que en las últimas 24 horas no se han diagnosticado casos positivos de coronavirus. Al día de la fecha no se reportan casos sospechosos en la provincia. Sin perjuicio de ello, se continúa con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos. Puedo decirle de que se queden tranquilos, en el sentido de que vamos a ir tomando todas las medidas necesarias para que ustedes estén protegidas. Nuestro sistema de salud está fortalecido. Hasta ahora, los casos que se han dado en las provincias de Formosa han sido casos importados. No tenemos circulación viral. Y los casos que se van dando vamos bloqueando de tal manera de que no llegue a ocurrir lo que está sucediendo en otra parte de nuestra querida patria. Eso no nos alegra, nos pone tristes. Porque nosotros sabemos que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Nosotros llevamos más de 100 días que todos los días nos reunimos para saber el estado de situación de cada punto de la provincia. Y desde ahí vamos tomando las medidas necesarias. Esta semana estuvo cumpliendo su segundo año de vida el Centro de Atención al Vecino Municipal. Y al respecto estuvimos dialogando con Anaís Fleitas, quien es la encargada de este sector, donde nos pudo brindar información acerca de cómo vienen trabajando en este contexto a través de las líneas gratuitas para todos los vecinos de Formosa. Hola, yo soy Anaís Fleitas, la coordinadora del Centro de Atención al Vecino. Estamos festejando estos dos años de servicio que estamos brindando a la comunidad. Estamos muy contentos, hemos superado nuestras expectativas. Estamos trabajando en equipo con todas las áreas del municipio. Hace dos años que venimos escuchando al vecino, atendiendo y conteniendo ante sus consultas y ante sus reclamos. En este momento estamos trabajando intensamente con el Plan Integral, que es un trabajo en conjunto con distintas áreas de la provincia también. Recepcionamos los pedidos y a partir de eso se arma un trabajo en los distintos barrios según la demanda. Además, estamos incorporando atención a personas que sufren violencia también en sus domicilios, cualquier tipo de violencia, también conteniéndolos. Y bueno, redireccionando esas solicitudes o esos reclamos a las áreas correspondientes también. Estamos muy contentos, las llamadas han aumentado. El vecino sabe que desde aquí puede agilizar sus trámites. Y bueno, por supuesto que nosotros brindamos todas las facilidades para redireccionar sus consultas. Justamente la modalidad que tenemos nosotros de trabajo, utilizando una plataforma digital, vino a organizar un poco más. Por lo que los reclamos, los requerimientos del vecino, cada área lo reciben de manera instantánea en el momento que se está haciendo el pedido por teléfono. Eso hace de que entre en una cola de espera según el plazo que se le brinda también y que se pueda trabajar de manera ordenada y de manera eficiente, por supuesto. Es importante destacar este trabajo mancomunado que tenemos con las distintas direcciones, lo cual hace que se pueda atender de manera más rápida los pedidos del vecino. Nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes, de 7 y media a 1 y media y de 17 a 20. Se pueden contactar también por las distintas redes sociales y enviando un correo electrónico a Si hay un tema muy importante que no quisimos dejar de tratar aquí en Formópolis, tu ciudad y su gente, es acerca de la nueva ley de alquileres y para ello estuvimos dialogando con César Lazzarini, dueño de la inmobiliaria, justamente acerca de estas cuestiones que van a ver afectadas a las distintas inmobiliarias aquí en Formosa Capital. Aquí César Lazzarini, de la inmobiliaria de Lazzarini y Lazzarini. Con respecto a la consulta de la nueva ley de alquileres que se aprobó hace muy poquitito tiempo en el Senado, ya lo habían hecho antes los diputados, debemos aclarar que todavía no está en vigencia porque no ha sido promulgada. Si pasa un tiempo prudencial hay un cierto plazo en el cual si el Poder Ejecutivo no dice nada, se va a promulgar automáticamente. Caso contrario, debería hacerse alguna observación si es que la hubiese. Creo yo, esta una opinión mía es, hay algunos pequeños puntos por ahí que aparentemente estarían en conflicto con el DNU actual del congelamiento de los incrementos de los alquileres. Por eso probablemente, creo yo, que no la están promulgando todavía. O si no, bueno, se va a promulgar automáticamente en el transcurso de la semana que viene. Con respecto a los cambios que introduce la ley, tenemos que tener en cuenta, son varios puntos, pero los más importantes son la duración del contrato, que es de tres años como mínimo, para cualquier rubro. Antes era de dos años para cualquier rubro, a partir de ahora todos los contratos serán cada tres años. Punto número dos. La forma de actualizar el contrato ahora es una vez al año. Antes se podía fijar distintos escalones de distintos plazos, semestrales, trimestrales, hasta inclusive había formas mensuales. Pero bueno, a partir de ahora se establece un único aumento, un único escalón cada año. Tercer punto importante que pone la ley. La forma de actualizar. Antes era, se pactaba entre las partes y más o menos, en general, acompañaba los valores del incremento de sueldos. Ahora se va a poner un índice que lo va a publicar el Banco Central de la República Argentina, que consiste en un mix, o sea, una mezcla del valor del sueldo y el valor de la inflación. Cuarto punto, perdón. Las garantías. Ahora la ley especifica distintas alternativas, da cuatro o cinco puntos, de las posibilidades que tiene el inquilino para ofrecer como garantía del cumplimiento del contrato. En el caso que él falle en el pago del alquiler o devuelve la propiedad en mal estado, etc., el garante se hace responsable de esos faltantes de pago, esos daños o perjuicios que puede hacer el inquilino a la propiedad. Y entonces el garante puede ser, por ejemplo, una fianza bancaria, puede ser una fianza de una compañía de seguros, una propiedad, puede ser un garante personal. El otro punto es el tema del importe del depósito de garantía. Hasta hoy en día, mejor dicho, si yo hoy celebro un contrato, la persona hace un depósito de garantía para responder eventualmente por los daños que él ocasiona la propiedad y que al final del contrato está obligado a devolverla en buen estado, entonces con ese depósito se cubren los montos. Ahora la ley prevé que se le devuelva el monto del último mes del contrato, el último mes del alquiler del contrato. O sea, se actualiza también el monto según el costo del alquiler. Y por último, otro tema que no quería olvidarme es el tema de los honorarios por la gestión del alquiler. La ley también hace unas previsiones con respecto a eso y dice que cuando interviene un corredor inmobiliario, un agente inmobiliario, que él tiene derecho a percibir su comisión. Dice, mejor dicho, la ley nueva que va a ser el equivalente de un mes de alquiler. Y esta ley lo que le va a hacer es ponerle frenos a esos abusos que cometían algunos colegas inmobiliarios. Pero realmente eso se da en Capital Federal. Acá en Formosa, en Chaco, Corriente, Misiones, de lo que uno habitualmente charla con los colegas, en las reuniones que hacemos, eso nunca se daba acá. Esas básicamente son las características generales de la ley. Tendremos más precisiones, como siempre en las leyes, después hay que interpretarlas y reglamentarlas, que es lo que todavía no tenemos hasta ahora. Seguramente que los abogados del gobierno estarán trabajando en eso para poder promulgar esa ley y con el reglamento que corresponda. Queremos compartir con ustedes los trabajos que se vienen realizando en cuanto al protocolo de sanitización en el mercado fruto-hortícola, donde las personas siguen trabajando de manera normal, pero teniendo en cuenta todos los protocolos sanitarios, como por ejemplo la sanitización de los camiones, que llegan en cuanto a la carga y descarga de sus mercaderías, entre otras cosas. Soy Emanuel Rigonato, el encargado de la Administración General del Mercado Fruto-Hortícola, dependiente del municipio. En el día de la fecha estamos dando continuidad al operativo de prevención, que viene a formar parte de una complementación de lo que viene llevando adelante el gobierno de la provincia en materia de política sanitaria. Entendiendo que la situación por la que estamos atravesando es extraordinaria, por lo tanto requiere de un mayor esfuerzo de toda la ciudadanía, de cada actor social, independientemente del rol que le toque ocupar. Y nosotros desde el Mercado Fruto-Hortícola aportamos nuestro granito de arena para que todos los vecinos, cuando vengan a realizar sus compras, estén realmente resguardados. El operativo de sanitización consiste en rociar con un líquido desinfectante a los camiones que están estacionados. Coincide también con una persuasión a los vecinos para que utilicen los elementos de seguridad, el tapabocas correspondiente, para que respeten el distanciamiento social y preventivo. Estamos acá en el Fruto-Hortícola con el Almacén del Buen Vivir, articulando con la Liga de Trabajadores Rurales. Estamos trabajando con productos de acá de la zona, como fruta y verdura, guantes, alcohol en gel, desinfectante. Estamos acá con todos los compañeros, con el Almacén del Buen Vivir. Y en este tiempo de pandemia hemos tenido aquí en nuestra provincia distintas flexibilizaciones y en este caso vamos a ver cómo se están trabajando en las iglesias, en las capillas de nuestra ciudad. Vamos al barrio Villa La Pilar, donde estuvimos dialogando con Juan Carlos Amarilla, quien es el referente de la misma, y nos ha contado cómo vienen recibiendo a las personas a través de la iglesia. Yo soy Juan Carlos Amarilla, soy el responsable acá de la capilla todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 horas. Sacamos a la Virgen una hora por la mañana y dos horas por la tarde. Por la tarde hay otro grupo, se acercan los fieles, se acercan la gente que quiera venir a rezar, a pedir algo a la Virgen, el que necesita ayuda espiritual, viene y se acerca. Está a dos o tres minutos y luego se va a su casa. Lo que veo mucho es gente que se va a su trabajo, para un ratito, le saluda a la Virgen y se va. Y bueno, hay gente que viene y está arrollada en el Santísimo, ahí se quedan un buen rato y después se van. Bueno, para ingresar acá tenemos que seguir el protocolo de higiene y tiene que tener barbijo, están los elementos del alcohol en gel, pisar el trapo de piso, este que tiene lavandina. Bienvenido sea el que quiera venir aquí a la capilla, estamos todos los días, como dije anteriormente, eso es lo que hacemos. Queremos contarte cómo vienen trabajando desde la municipalidad de nuestra ciudad, en este caso desde la Dirección de Obras Públicas, y para ello dialogamos con el ingeniero Norberto Joffre, quien nos brindó detalles acerca de estos trabajos que se vienen realizando. Quiero comentarles básicamente los trabajos que estamos haciendo desde la Dirección. Principalmente se está trabajando en la zona del, lo conocido popularmente como Mercadito Paraguayo, ahí se hizo una intervención bastante importante en lo que es la liberación del espacio público. Una vez conseguido esto, bueno, se intervino la zona de Parterre con la colocación de mobiliario urbano, tenemos luminarias nuevas, iluminación LED en toda la zona, y bueno, la idea es darle al vecino de la ciudad de Formosa un lugar mucho más agradable y lindo para que pueda realizar sus compras. Ya se están haciendo las tareas finales, próximamente, si el tiempo acompaña, en esta semana estaríamos finalizando con lo que son los trabajos de obra, y bueno, ahí estaríamos a la espera de que se habiliten algunos locales para que el vecino, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la situación sanitaria que estamos atravesando, pueda visitarlo. Y bueno, y otros trabajos que estamos haciendo desde acá, desde la Dirección de Obras Públicas, es el trabajo constante, el mantenimiento de la vía pública, de las calles pavimentadas, trabajos de bacheo, sellado de juntas, que constantemente se están realizando. También avanzamos a buen ritmo con lo que es la pavimentación a través de la metodología de financiamiento compartido, donde vecinos comprometidos hacen sus aportes al municipio en materiales, y bueno, y el municipio pone lo que es mano de obra, para poder realizar esas obras tan importantes como es la pavimentación de calles. Y avanza a buen ritmo también para comentarles lo que es el cementerio que se está haciendo en el Circuito 5. Este cementerio va a ser de la metodología de cementerio parque, es decir, va a ser un parquizado completo. Y ahora lo que estamos haciendo es el cerramiento y la parte administrativa. Compartimos con ustedes esta grata noticia que tiene que ver con un joven formoseño que a través del cobro del IFE, este ingreso familiar de emergencia, ha tenido la posibilidad de poder hacer en su domicilio su propia frutería y verdulería. Mi nombre es Ivo Javier Genes, monté mi emprendimiento con la ayuda del IFE, más tenía una platita ahorrada y puse mi verdulería hace un mes. Me costó una semana montar todo, alquilé un localcito, y ahora con la ayuda de la segunda cuota pude comprar más cosas, voy implementando cosas a mi negocio sin miedo, con la gana de siempre salir adelante, superarme y de ser independiente. Trabajaba en una inmobiliaria que con la pandemia cerró, soy pintor profesional y de esa plata que tenía ahorradita, también con la ayuda del IFE pude armar mi negocio durante los tres meses sin trabajo. A la gente joven le digo que se anime, que esta ayuda es una buena ayuda para que uno pueda salir adelante, no solamente en desaprovechar el dinero que le da el gobierno, que es una buena ayuda económica a la gente que no tiene trabajo, y que se animen, así como yo me animé, le inculco que se animen, porque es un buen proyecto, todo lo que uno se proponga para vender, que sea comida, etcétera, etcétera, tiene salida. Estoy yo por la calle Manferrer, entre Fuerza Aérea y Casi Trinidad González, barrio 8 de Marzo, Exaico, frente al Juan Manuel de Rosas. Braille, para todos queremos compartir con ustedes esta nota que realizamos al licenciado Gustavo Miers, quien es parte del Departamento de Educación Especial, invitando a todos los formoseños y formoseñas a ser parte de este certamen. Bueno, me llamo Gustavo Miers, pertenezco al equipo técnico del Departamento de Educación Especial, Educación Especial, una de las ocho modalidades del sistema educativo provincial. A raíz de esta situación tan particular que estamos viviendo como sociedad, que es el COVID-19, la pandemia, nos hace ocupar un rol diferente en lo que es la parte de educación. Si bien las escuelas especiales están trabajando virtualmente con las tareas, lo que sería la parte pedagógica, el Departamento de Educación Especial no se detiene, digamos, como en lo que es la formación, la capacitación, lo que a nosotros nos sirve como materia de inclusión que pregonamos permanentemente. Como sabrán muchas personas, hace 12 años que nosotros tenemos los talleres de lengua de señas y braille organizados por Educación Especial, y este año no vamos a dejar pasar. Lo vamos a hacer de manera virtual, asumimos este desafío y lo vamos a seguir haciendo gratuito y abierto para todos. El día miércoles 24, esta semana, largamos nuestro, por decimos, segundo año consecutivo en nuestro taller de lectoescritura braille. Lo denominamos braille para todos. Lo hacemos, como decía, este año virtual, ¿no? No podemos tener, como siempre acostumbramos, todas nuestras instituciones con muchos alumnos aprendiendo braille. Bueno, vamos a dar esta herramienta que nos brinda la tecnología, que es la virtualidad. Lo vamos a hacer braille para todos en casa. Así lo denominamos. Bueno, nosotros habíamos largado una publicación donde la gente se inscribió. Por suerte hay mucha, hay mucha demanda, digamos, mucha necesidad de aprender y estamos muy conformes. Entonces, lo vamos a hacer en la Escuela Especial 7, el armado virtual de las clases. En ese momento que es apertura y primera clase, vamos a acordar todos los criterios a tener en cuenta con los alumnos, con los participantes del taller, cómo sería la comunicación, que sería básicamente una vez por semana, con entrega de materiales y esa retroalimentación que tiene que haber entre alumnos y los capacitadores. Así que invitamos un poco más todavía a la sociedad de Formosa de que pueda participar. Nosotros como modalidad, como educación especial, estamos convencidos que tenga más estrategia de comunicación con alguna persona con discapacidad. Siempre va a ser importante y siempre vamos a tratar de lograr una verdadera inclusión para todos. Las escuelas post-pandemia, aulas burbujas, el plan oficial para volver a las clases presenciales. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, hizo referencia a lo que va a ser la vuelta a clases y decía no va a ser la misma escuela. Las claves de la escolaridad en tiempos de coronavirus, hay que pensar en nuevas formas de articulación de espacios comunes. El protocolo será un piso obligatorio. No es sencillo, pero hay que cumplirlo. Esto fue presentado ante las autoridades para lo que sería un eventual regreso a las clases presenciales, pero todavía no están aprobados. Nicolás Trota adelantó que se piensa en un regreso escalonado a las aulas desde agosto, pero no en el AMBA, salvo en la ciudad de Buenos Aires, en el Conurbano y en Chaco. Las clases presenciales podrían retomarse después de las vacaciones de invierno. Habría una nueva normalidad escolar con un sistema mixo o dual. Los chicos no irían todos los días a la escuela, deberían sentarse a más de un metro y medio de distancia y deberían usar todo el tiempo tapabocas o barbijos. El desafío fundamental, el nivel inicial, el primer ciclo de primaria y las escuelas especiales deben mantener el distanciamiento social y esto se torna muy difícil. Y en este segmento queremos compartir con vos los recomendados de Netflix de esta semana. En el caso de la serie, te recomendamos a la que está en el puesto número uno, que es The Sinner. Trata sobre un detective que vive en un pequeño pueblo de Nueva York que va desencadenando otros problemas y en estos mismos se ve envuelto a la hora de poder resolverlos. En el puesto número dos, teniendo en cuenta las películas, vamos a recomendarte Siente el ritmo. Esta película que trata sobre un teatro que está allí en Broadway. Una bailarina bastante egocéntrica vuelve a su casa y de mala gana accede a entrenar con un grupo de jóvenes inadaptadas para llegar a una de las mayores competencias que se da en este teatro. Y en esta tercera y última película que te recomendamos de Netflix, titula Bala Perdida. Trata sobre un hombre al que lo culpan de un homicidio. Un genio de la mecánica con antecedentes criminales debe localizar un auto desaparecido que contiene una prueba de su inocencia. Esto trata una simple bala. Antes de despedirnos queremos contarte cómo va a estar el estado del tiempo para este fin de semana aquí en nuestra ciudad. En este caso vamos con el día de mañana, día sábado, donde vamos a tener máximas de 18 grados, mínimas de 5. Para el día domingo máximas de 21 grados, mínimas de 14 grados. El domingo sí, con probabilidades de lluvias en un 20%. Para el día lunes también continúan las probabilidades de lluvias en un 90%, con máximas de 20 grados y mínimas de 14. Y así llegamos al final de este resumen semanal de noticias donde compartimos lo más relevante de nuestra ciudad y lo que pasa a nivel nacional también. Para deleitar tus oídos vamos a compartir la canción de raza musiquera de Luna Endiablada, gentileza del programa Entre Nos. Mi nombre es Patricia Montiel, muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Cuando un son de chacarera se trepa mi voz, el pecho se vuelve parche de mi corazón. El viento me ría unas coplas con gusto a chañar, el río deja en mí la sangre de algún quebrachar. Llegando por mis venas la herencia andará, con ese potro mi canto jinete será. Soy nacido en esta tierra curtida de sol, Soy de raza, musiquera, coplero y cantor Segunda Tengo pagomonte adentro del suelo la sal Y el bramar de algún arisco me dio el vinalar Yo del árbol soy el fruto del campo, la flor Aguadita palamosa sedienta de amor Cuando en la noche en su rito me invite a cantar Empuñando la madera el sol me hallará Soy nacido en esta tierra curtida de sol Soy de raza, musiquera, coplero y cantor Música Música